¿Qué es el sistema de financiación en un e-commerce? Esa parte que Fernando no profundizó tanto, se centró más en negocio, que es qué datos utilizáis y cómo tomáis las decisiones de cómo dar financiación, cómo no y demás a partir de esos datos. Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muy buena. Bueno, pues en Aplázame lo que ofrecemos es financiación instantánea para compras online. Con esa idea el objetivo ha sido desarrollar la mejor solución, la más elegante. Y primero vamos a comparar con lo que hacen otros, porque lo que es la financiación al consumo tampoco es que la esté inventando Aplázame. Esto ya se lleva haciendo mucho tiempo por grandes financieras y grandes comercios. Y pues así como un dato más destacado, el corte inglés en 2015, el 33% de su volumen de venta fue a través de la financiación. Bien. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cómo lo hemos desarrollado nosotros? Pues Aplázame tiene por un lado el método de pago y por otro lado provee al e-commerce una serie de herramientas de marketing, que utiliza la financiación como palanca de marketing. Respecto al método de pago, pues se integra en el e-commerce como un método de pago más y permite financiar compras hasta 12 meses, desde 0 hasta 2.500 euros al cliente. El cliente llegaría, va a la parte de pago, selecciona Aplázame y en ese momento se le da la opción de elegir el número de meses, el día de pago en el que quiere que se le pague cada una de las cuotas, se le cargue cada una de las cuotas y luego pues se le muestra cómo queda el pedido, tiene que pagar una entrada, los intereses y demás. Se le pide que se registre, que haga login, indique sus datos, su fecha de nacimiento, una dirección y añada un método de pago al que se le pasaran las cuotas. Finalmente se le envía un código SMS, un código al móvil que sirve para verificar su móvil y además como firma del contrato. En fin, todo listo. En ese proceso se ha recogido una serie de variables que son explícitas, que provee el cliente, pero por otro lado luego me centré en las variables que hay detrás y cómo se capturan y demás. Y luego por otro lado, hablando sobre el producto de Aplázame, es utilizar la financiación como herramienta de marketing. Para ello se le provee la opción al comercio de decir, bueno, pues quieres ofrecer una campaña de financiación, puedes seleccionar todo el catálogo, cuál es el tag que quieres que vean tus clientes, en este caso por ejemplo un 0%, cuál es la duración que quieres que tus clientes puedan seleccionar para que aplique la campaña y luego cuándo quieres que empiece la campaña y cuándo quieres que termine la campaña. En fin, y así crea la campaña en Merchant. Los resultados que estamos midiendo son un incremento del 200% en el ticket medio, también un incremento del 20% en la tasa de conversión y en ventas. Entonces, eso sería solamente aplicando Aplázame como método de pago y al combinar Aplázame el método de pago con las campañas, utilizando la financiación como herramienta de marketing, pues aún estos incrementos suben. Y bueno, ahora centrándose en una parte más de datos, ahora que tenemos la idea del producto, ¿cuál es la tecnología que hay detrás? Pues principalmente utilizamos Python para todo, en plan el consumo de los datos, visualización y demás, todo está basado en Python. Utilizamos los notebooks de Jupyter y todo está dockerizado con Docker, tenemos contenedores y nos permite un fácil despliegue y demás. GitHub para el código y luego el Data Warehouse, pues básicamente, aparte que hay bases de datos relacionales, consiste en una Elasticsearch con la visualización de Kibana para los datos no relacionales. Luego utilizamos también Plotip para visualizar y la librería por excelencia de Machine Learning en Python, que sería Psychiclet. ¿Cómo es nuestro laboratorio? Pues nuestro laboratorio consta primero de una estrategia de adquisición de datos durante ese proceso que hemos visto del checkout de Aplázame. Durante ese proceso que pedimos muy pocas variables explícitamente al cliente para introducir la menor fricción posible, recopilamos datos como por ejemplo la dirección de envío, la dirección de facturación, la información que nos puede pasar el merchant a la sociedad de ese cliente, información también sobre la geolocalización de la IP, sobre estas direcciones también además podemos geolocalizarlas y obtener una estimación de la renta que tiene ese cliente, que luego la podemos llegar a vincular con la capacidad de pago que tiene ese cliente, cómo ha configurado el cliente el crédito, a cuántos meses, cuánto interés le aplicaba, el día de pago que quiere pagar a principio, a fin de mes, a mitad. Y al final con todas estas variables y junto con cómo ha interactuado el cliente con nuestra plataforma, cómo ha imputado esos datos, el ratón, cómo ha escrito su nombre, todo eso, cuánto cambió los días de pago, el día 1, luego cambia el 15 y demás. Todo eso lo recogemos y al final, digamos de media, este sería el histograma y al final, digamos de media, recopilamos unas 1.500 variables por cada pedido. El pedido suele durar unos 60-90 segundos. Una vez que tenemos la estrategia de adquisición de datos, la volcamos en nuestro Data Warehouse y al final pues hay que explotarla, hay que aprovecharla y antes de ponerse manos a la obra, simplemente recuperar datos y pintar cualquier cosa, uno tiene que saber lo que al final está buscando. Y en el caso de Aplázame, pues diferenciamos dos cosas. Una que es la capacidad de pago, la capacidad de pago que puede tener un cliente, que luego si es poca puede estar vinculada a reestructuraciones del crédito, refinanciaciones, retrasos, delays en el pago de las cuotas y demás. Pero la otra variable, el otro eje, es la intención de pago. Ese cliente que está solicitando el crédito tiene intención de pagar, eso es lo que nosotros definimos como fraude. La persona que llega al pago de la primera cuota y no paga, no tiene intención de pagar y ni siquiera vuelve a lo mejor a contactar con ella, eso en realidad es fraude. Eso sería, por ejemplo, un tipo de fraude, el first payment default o impago de primera cuota. Eso al final es capital que se destruye. No solo destruyes esos beneficios potenciales, sino todo ese capital queda destruido. Podría considerarse a lo mejor hasta fallido. Entonces, todo el objetivo de Aplazame es crear un sistema que a través de todos esos datos pueda detectar ese perfil del cliente que es fraudulento. Centrándose en una parte más analítica, hemos definido este perfil del defraudador y hemos observado que tiene un ticket medio de 340 euros, un poquito superior a la media, pero que ese ticket medio además varía en función del sector, el sector en el que podemos observar más fraude, que en principio son electrónica, música y hogar. Con respecto al género, observamos que en principio no varía, aunque hay un mayor incremento, un 51 de mujeres. Y con respecto a la cesta, la configuración de la cesta no suele estar compuesta de un único artículo, sino que a lo mejor suele estar compuesta de dos o tres artículos. Y el artículo que les encantan los defraudadores por excelencia es el teléfono móvil, según hemos podido observar. Luego también lo hemos relocalizado y hemos visto que pasa por comunidades autónomas, Canarias, Andalucía y Aragón, pues son las que más porcentaje de fraude tienen, pero justo en el extremo opuesto se encuentran Castilla y León y Galicia. Las que menos. Las que menos, Castilla y León y Galicia. Y luego también tiene un periodo estacionario, enero, febrero, septiembre, octubre, probablemente después de determinados excesos, de verano, vacaciones, navidades y demás. Y luego, pues bueno, al final intentamos que el que comete fraude no vuelva a cometerlo, por lo menos con nosotros. Y intentamos minimizar ese porcentaje de reincia. Entonces, bueno, una vez que tenemos ese perfil identificado, ¿cuál es el sistema que tenemos para detectar este tipo de casos que son los que más daño hacen a Pláctame? Pues para eso ha sido un aprendizaje muy basado en la experiencia. Se empezaba a dar crédito y luego se fueron introduciendo una serie de reglas que venían solas, parecían obvias. Como por ejemplo decir, oye, si esta persona está reportada en un buro de crédito, quizás debería bloquearle yo y no darle crédito. Luego se observó que tampoco había que ser tan estricto. Si esa persona estaba reportada pero tenía un impago por telecomunicaciones en torno a 150,200 euros, se podría abrir la mano. Esos no eran casos problemáticos. Luego, pues por ejemplo, se introdujo una regla de, vale, el cliente quiere pagar 80 euros al mes. Bueno, vamos a ver si es capaz de pagar una entrada que además verifique también el método de pago que el cliente ha seleccionado. Y fueron reglas que se fueron construyendo en base a esto, a coger los casos que habían entrado, ver los comportamientos e ir construyendo una experiencia. Y la verdad es que han dado muy buen resultado. Y luego, por otro lado, pues es necesario, no se puede tratar tan manualmente todas esas 1.500 variables y es necesario recurrir a algoritmos que sean capaces de extraer información de forma automatizada de todas esas variables. Que sean capaces de, tanto, extraer información, aprendizaje no supervisado cuando no hay un target, no hay un label, que sería, por ejemplo, fraude o no fraude, y simplemente quiere segmentar clientes y demás. Y también, pues, algoritmos clasificadores. Y, pues, hasta ahora lo que mejor resultado nos ha dado ha sido la combinación de algoritmos genéticos para selección de variables combinado, seguido de un clasificador random forest con el target, pues, de fraude o no fraude. Y poder extraer información sobre cuáles son las variables que tienen más importancia y qué combinaciones y demás. Los resultados que estamos obteniendo, pues, es las reglas. Han conseguido aumentar la TIR, que es la tasa interna de retorno. Al final, el profitability o la rentabilidad que obtienes de la actividad financiera. Y las reglas, digamos, pues, han conseguido parar muchos fraudes. Y luego, la parte de la combinación, combinada junto con el algoritmo, el algoritmo es capaz de detectar lo que sería el recall, un 60% de los casos de fraude, pero al final es como un trade-off. Tienes que balancear el recall o el hit rate o los verdaderos positivos junto con los falsos positivos, que son los casos que deniegas, pero que luego hubiesen ido bien. Entonces, al final, me parece como muy interesante cómo se traslada algo que es muy de laboratorio, muy científico, esa métrica, que cualquier persona que hace Machine Learning lo sabe, recall y falsos positivos o el área bajo la curva y demás, cómo se transforma en una métrica de negocio. Entonces, al final, lo que puedes hacer es, lo puedes trasladar a una métrica de negocio y decir, vale, pues, si de estos casos que son falsos positivos, asumo que tengo un 60% de casos de fraude que detecto. Eso implica que tengo un 3% o un 4% de falsos positivos. Esos falsos positivos me podrían haber generado un beneficio potencial, el que sea, a través de esos intereses. Pero ese 60% de casos de fraude me hubiese destruido tanto de capital. Entonces, ahí hay que balancear cuánto capital te puedes permitir destruir y cuánto quieres bloquear de falsos positivos, cuánto beneficio potencial quieres cortar. Y al final, pues, con este sistema con el que estamos probando, a detectar fraude, hasta ahora mismo, hasta la fecha, pues, tenemos un conjunto de 30 reglas de distinto tipo, que tienen riesgo, clientes que piden crédito demasiado rápido, serían como reglas de velocidad, casos que hemos visto que tienen muchos fraude, tarjetas de pago, clientes visitantes, no registrados en la web, y la parte del algoritmo. Y, bueno, pues, ahí estamos generando conocimiento a través de esos datos que nos permiten, pues, dar créditos de mayor calidad. ¿Alguna pregunta? Por aquí. Hola, quería preguntarte qué nivel de fallidos tenéis en los créditos que concedéis, en torno al 4%. ¿Alguna pregunta más? Está todo el mundo tímido de por la mañana, faltan cafés por aquí. Pues, es verdad que se puede matizar, porque al final, dices, bueno, ¿cuál es el porcentaje que va mal? Pero que va mal porque no tiene capacidad de pago o porque va mal porque no quiere pagar. Entonces, si lo mezclas todo, al final tiene una gran volatilidad, porque asumes que el que no ha tenido capacidad no te va a pagar nada más, por ejemplo, y tal, y ya lo pones como un caso malo, pero luego te acaba pagando, a lo mejor a los dos días y tal. Entonces, ahí hay que definirlo, pues, o sea, la definición de fraude, que es esa intención de pago, cuesta definirla como muy cerrada, ¿no? Es sin pago de primera cuota, pero cuánto margen de delay posible le das. También, pues, lo puedes relacionar con errores de TPV, que te da el banco al cargar la cuota, pero, bueno, tampoco son los errores más claros, más fiables, en muchos aspectos son un poco ambiguos, pero sí, se puede decir que en torno al 4%. Perdón, a mí me han pasado un cubo muy bonito, pero no sé cómo hay que usarlo. Creo que tiene el micro arriba. ¿Tiene el micro aquí? Sí. Vale, gracias. Quería saber si operabais solo en España o también a nivel global o con tiendas españolas, clientes de cualquier lugar, comprados de cualquier lugar. Pues estamos aterrizando en México. Estamos a puntito de empezar a operar allí. Ya tenemos tanto tiendas como el desarrollo y, pues, falta el pegamento que lo una todo y podamos empezar a operar. ¿También aceptáis ahora mismo clientes que compran desde el extranjero y que envían al extranjero o solo dentro de España? ¿Cómo, perdona? ¿Aceptáis también financiar a clientes del extranjero que se envían enviando productos al extranjero o de momento...? No, no, no. Tiene que tener un NIF español, DNI o NIA y las direcciones tienen que estar en España, en territorio español. Y otra pregunta. Entiendo yo que el comercio cobra instantáneamente y sois vosotros los que financiáis y que os asumís todo el riesgo. Tal cual. Muchas gracias. El comercio no asume ningún riesgo y eso es gracias. Gracias. Nada. Hola, buenos días. Una pregunta a modo curiosidad. Normalmente se te viene a la cabeza que la financiación atiende a cifras un poco altas, pero habéis registrado también solicitudes para compras de importes pequeños, de 40 a 50 euros. Sí, 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 sí. El crédito medio está en torno a 300 euros, la cuota media en torno a 50 euros y la duración pues a 6,5 meses, 6 meses, 7. Y al final pues hemos encontrado gente que financiaba desde una zapatilla, 80 euros o algo así, hasta importen mucho más alto. Algún instrumento, mil y algo de euros, alguna bici y demás. Entonces la verdad es que se encuentra en todos los rangos. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo alguna. Yo me acuerdo una vez hablando con Fernando, que Fernando aplaza a mí me soporta mucho desde en cuando, porque le hago muchas preguntas y me decía, una de las cosas complicadas de manejar datos y utilizar algoritmos de aprendizaje es que tienes que aprender y que aprendes de lo bueno y de lo malo. Entonces tienes que permitir un poco de fraude. ¿Cómo habéis manejado todo eso? Porque claro, no os has contado ya el resultado donde estáis, pero todo eso ha venido de un proceso muy largo de aprendizaje donde sabéis, tenía que gestionar el fraude de otra forma, permitirlo, aprender y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que más? Pues eso, la parte de Machine Learning se llama el problema del arranque frío del cold start y sobre todo se ve como muy intuitivo en otro campo en el que yo trabajaba antes que era más multimedia y recomendadores y al final imagínate que te llega un cliente nuevo a una plataforma y le quieres recomendar, pero no sabes nada de él. Entonces pues intenta recomendar un poco por lo mainstream, pero en función de su comportamiento, a lo mejor ya ha visto 20 películas o demás y ya puedes empezar a hacerle recomendaciones más fiables. Pues aquí ocurre igual. No tienes demasiadas observaciones de fraude, por lo tanto el algoritmo no sabe ni siquiera cuál sería el target en sí y luego tienes dos clases, fraude o no fraude, que están altamente desbalanceadas, a lo mejor un 97.3. Entonces, ahí tienes que penalizar mucho los fallos, jugar con el valor predictivo positivo del algoritmo y en realidad es un problema. Por eso surgió como de forma natural la parte de las reglas. Aparte de lo que uno puede observar del comportamiento como muy tangible de seguir las operaciones y demás, ves que hay cosas claras que te faltan observaciones como para meterlo en un algoritmo, pero que puedes decir bueno, si ocurre esto, no lo quiero. Pero desde luego es un problema y la solución es generar más datos. Es que además, Jorge, lo cuenta tan fácil. Bueno, yo que tengo un poco de background de estos temas, es un tema súper complicado, pero la verdad que lo cuenta parece fácil, ¿verdad? Cuando lo cuentas, dices, joder, esto tiene que ser fácil de controlar. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Yo tengo unas cuantas más, ¿vale? Yo es por dejaros... Luego te ataco con otra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy bastante fanático de los datos, pero cuando estás recién empezando, tenés pocos años, todavía no podés tener un departamento, o por lo menos a mí me pasa, de data management o lo que sea. ¿Cuántos son en el equipo y cuándo es que deciden, digamos, crear este departamento y que va separado de marketing o más colgando de tecnología? Pues, al final, nuestros requisitos hasta la fecha han sido principalmente tanto de estrategia de adquisición de datos que implica, digamos, pues, sobre todo, aparte de los datos que tú generas, que sería más de la persona que trabaja en el front y en el backend, integración de APIs de servicios de terceros. Entonces, hay que gestionar todas esas integraciones, luego, por otro lado, hay que gestionar todo el data warehouse y que sería donde almacenar los datos y poder acceder a ellos. Digamos que hay mucha parte de data engineer que sería el que gestiona toda esa parte de los datos y luego otra parte que sería la de la explotación. En la parte de data engineering pues estamos, justo acaba de haber una incorporación, entonces ahora somos tres. Es verdad que hay veces que trabajan también más para backing y demás y luego en la parte de explotación de datos pues principalmente estoy yo, aunque tenemos herramientas que le permitan a cualquiera del equipo porque al final cualquiera tiene sus propios insights, obtener gráficas sin poder consultar datos y demás. Pero se podría decir que tres más uno. ¿Alguna cosita más? Lanzo yo otra. Has dicho, recogéis 1500 variables en algunos casos para una operación. A mí me parece una pasada. Es decir, ¿qué tipo de datos recogéis? Porque hay algunos que pueden parecer fáciles o se nos vienen todos a la cabeza muy fáciles, ¿no? Pues la IP, el navegador, incluso el comportamiento de la página, el valor de la operación, bla, bla, bla. Hay cosas que todos tenemos claro que recogemos en analítica web. Dices, coño, en analítica no tengo yo 1500 variables por transacción. ¿Qué otro tipo de datos recogéis? Pues aparte de los que son como los más obvios, pues por ejemplo, ¿qué información hay sobre este email? ¿Qué información hay sobre este móvil? ¿Qué información hay sobre este device, el device fingerprint? Se puede consultar a buros de device que han sido marcados como relacionados en operaciones fraudulentas. ¿Qué información hay sobre este método de pago? Y luego, pues muchísimo de comportamiento. ¿De qué manera ha rellenado esto? Empezó a poner pepito y luego cambió a Manuel. ¿Qué ha ido pasando aquí? Entonces, pues al final todo eso, es verdad que luego hay una tarea muy grande de limpieza de datos para que realmente el algoritmo pueda extraer conocimiento de él y ponerlo fácil, digamos, que sean cosas más intuitivas. Pero básicamente son esas fuentes de datos. Perfecto. Voy a contar yo una anécdota que es que estoy muy charlatán hoy. Pero hablando un día también con Fernando me comentaba y dice, joder, es que hay casos donde detectas que fraude porque tienes un tío con una ventanita del navegador ahí como muy minimizada, muy en pequeño y eso lo que puede indicar es que está accediendo a una base de datos en otra ventana de tarjetas y todo este tipo de cosas. Es decir, hay un montón de cosas que damos por supuesto pero que ya te están indicando un comportamiento anómalo. Y a mí eso me lo contó Fernando y yo me acuerdo de haber comprado una web de descargas de música que se llama Bitport y que me rechazaron algunos pagos siendo cliente habitual y era por eso porque yo estaba consultando mi biblioteca de música, tenía como mi ventana ahí en pequeñito para hacer la compra y cada vez que hacía eso me denegan el pago. Además de ser una anécdota sirve, yo creo, para enlazar con la parte de las reglas que estabas comentando que son reglas que en toda la parte de pagos a día de hoy todavía no se están utilizando mucho. Es decir, hay plataformas de pagos tipo Adyen que te permiten hacer todo esto. En un e-commerce medio todavía no se utiliza pero todo ese know-how que va a tener gente como Aplázame de ese tipo de reglas tiene mucha lógica aplicarlas incluso no una financiación sino un proceso de pago porque en determinados sitios como tú has dicho como electrónica además el nivel de fraude puede ser muy amplio. Por ejemplo, también si la persona ha copiado y pegado un DNI copiar y pegar ese tipo de valores no es lo mismo que imputarlo ese tipo de comportamientos al final igual que lo de la pantalla y tal. Hay que hay mucho un know-how por ahí detrás. ¿Tenéis publicado? Aquí tenemos a la perresponsal de marketing de Aplázame que genera mucho contenido. ¿Háis publicado algo de estas cosas que vais descubriendo de fraude que se puedan aplicar en otros ámbitos? ¿Tenéis? Toda la razón. ¿No lo contesto? Te diría que no es un problema que acabemos haciendo. ¿Qué es lo que tiene en foros como este? Voy a poner esto por aquí. En foros como este pues compartir qué cosas miramos o de qué manera trabajamos obviamente estamos encantados pero al final la magia de Aplázame no es solo tener lo que ha dicho Jorge no es solo tener el mejor proceso de pago sino como dice siempre Fernando dar crédito es saber no dar crédito entonces es lo que hemos aprendido para saber a quién no le tenemos que dar crédito no lo podemos compartir porque es la magia de lo que hacemos. Perfecto. De todas formas seguir su blog porque han publicado cosas chulas y de hecho he posteado algo en relación por Twitter he visto algo Sí, el perfil del defraudador hicimos una infografía la semana pasada y lo hemos compartido vamos a estar en el blog por si alguien lo quiere ver y si quiere más datos pues... Ahí está que no comparten la magia pero sí bastantes cositas interesantes. Bueno, yo tengo otra pregunta para vosotros estáis aprendiendo un montón de los procesos de pago y cómo se efectúan cuando funcionan bien y cuando mal y qué clientes son susceptibles de entrañar un mayor riesgo ¿esa información me la permitiríais usar integrando con una plataforma vuestra? Eso habría que ver a Fer que es el que lleva el modelo de negocio si eso podríamos empezar a proveerlo como un servicio porque yo a la hora de conceder un crédito a alguien los modelos de validación de riesgos me resultan muy valiosos entonces quizás todo eso que estáis aprendiendo si lo lo prestarais como servicio a terceros también podría ser una propuesta de negocio interesante es una sugerencia Sí, sí perfecto Hola, buenas Muy buenas Hay una cosa que no sé si lo has dicho yo me he despistado que a lo mejor no tiene tanto que ver con datos pero vosotros al final dependéis de que el usuario quiera aplazar el pago en un momento dado si yo entiendo que al final por ejemplo decías el tema de las telecomunicaciones si hay un impago de unos 200 euros por una telcom pues puede ser un tío que se ha cabreado porque tienen ya sabemos que al final hay como prácticas un poco abusivas y todo lo demás y dices mira pues que te den y no te lo pago y ellos te amenazan metiéndote pues en cualquiera SNEF o cosas de estas ¿no? Yo entiendo que se genera una fricción con un usuario al que le niegas en un momento dado un pago aplazado ¿cómo hacéis para recuperar a un posible usuario? ¿cómo le comunicáis? Oye mira estás fuera en este ¿y cómo hacéis para que alguien luego quiera volver a aplazar el pago si ve vuestra herramienta en otra web diferente directamente no pase de ello? Pues o sea antes de justo eso has dicho el cliente tiene que ir con la idea de que quiere financiar no tan así porque digamos también probemos toda una serie de widgets de banners y también a través de email y demás para que el cliente ya sepa que puedo pagarlo en una serie de cuotas antes de que realmente vaya a ejecutar digamos la compra entonces el cliente puede llegar y decir oye no sé si voy a financiar o no pero al final acaba interesando hay el objetivo en el caso en el que planteas de vale te lo deniego y ahora qué pues el objetivo es al final intentar no perder la compra de cara al merchan intentar evitar que decirle bueno existen otras alternativas esta no ha podido ser pero pues tienes esta otra serie de alternativas aunque lo que es en sí la comunicación te puede decir Ana lo que hacemos hemos aprendido dos cosas allá de hoy cuando la modal del final del proceso el resultado del cliente es no te damos crédito ahí hay un botón que le permite volver a la tienda y vuelve al paso del check out de la tienda con sus mismos artículos cargados para que elija otro método de pago que no sea plazamé midiendo con algunas con algunas tiendas de ejemplo con las que trabajamos de manera muy cercana lo que hemos aprendido y esto a Fernando le encanta decirlo es que de las compras que nosotros rechazamos solo un 5% vuelve a la tienda y compra con lo cual casi todo el crédito que denegamos es gente que en realidad no te pensaba comprar pagándote con lo cual al final no son tantas las compras que pierden de verdad o sea es gente que como ha visto que puede financiar ha dicho pruebo si me lo dan y les engaño pues guay pero en el momento que le decimos no y vuelven a la tienda con su cesta cargada y con listos para pagar no pagan y se van es que montar esto en un mercado tan picaresco como España tiene un reto adicional la verdad pues nada te hemos exprimido bastante a Jorge muchísimas gracias gracias